¿Cómo se puede construir un patrimonio? Cuesta mucho construir un patrimonio, principalmente nuestra vivienda y lo que se encuentra en ella. Como los siniestros no se planean, cuando ocurren, hay que reconstruir de nuevo, con un terrible impacto para nuestros bolsillos. Para estos casos, Segurs Venezuela ofrece la póliza de combinado residencial, que te protege de eventualidades que se presenten y de las pérdidas financieras por ocurrencias de siniestros. ¿Quién no ha perdido sus enseres por la ruptura de un vidrio de agua en casa? ¿O ha sufrido las pérdidas de sus bienes a consecuencia de la AMPA? No te mortifiques por estos eventos, adquiere tu póliza de combinado residencial. A veces pensamos que las cosas malas les ocurren a otro, pero miremos estos casos y reflexionemos. Caso 1. Ocurrido en junio del presente año. Lugar, Caracas, Sector La Florida. Siniestro incendio. La causa, un cortocircuito. La familia perdió todas sus pertenencias en el incidente. Caso 2. Lugar, Maracaibo, el 12 de agosto de este año. La causa, una fuga de gas. Siniestro, la explosión. Y el conocido por todos, Terremoto de Caracas de 1967. Por esta y otras razones, es necesario tener una póliza de combinado residencial que te reponga por las pérdidas, por incendios, terremotos, explosiones, daños por agua e inundaciones, entre otras. Con Seguros Venezuela, usted puede asegurar su vivienda, la edificación y su contenido. Obtenerla es fácil. Comunícate con nosotros al número 0412-368-3576 o al correo negocios.masivos.com. Con gusto te atenderemos.